Hola a todos espero que hayan tenido una excelente semana y bienvenidos a mi nuevo segmento con el nombre cuánto sabes de películas pregunta cuál de los superhéroes de la película capitan américa civil war puede hacerse gigante a b c o d para que se te haga más fácil pausa el vídeo lee la pregunta analiza las respuestas y déjanos un comentario con la respuesta que crees que es la correcta gracias por ver el vídeo si te gustó regalarnos un like que no olvides compartir este vídeo para que más sepan de este minijuego y por favor suscríbete a mi canal para más vídeos como estos y nos vemos en la próxima bye bye y